PELOTA PARA QUINTERO, ATENCIÓN, QUINTERO GOOOOOOOL Y VA EL TERCERO, Y VA EL TERCERO, Y VA EL TERCERO Y GOL DE RIVER, GOL DE RIVER GOOOOOOOL ASÍ VA, SE VA A ADELANTAR EL COLOMBIANO GOOOOOOOL Suárez te mete y está, Nacho, GOOOOOOOL Tras los malos resultados de Boca Juniors en Copa Libertadores, sobre todo contra su archirrival River Plate, se hació oficial la destitución de Daniel Angelisi como presidente del club y al mismo tiempo se nombraba al Diego, a Diego Armando Maradona como nuevo técnico de Boca Juniors con la misión de regresarle la Copa Libertadores que tanto se le han negado a este club. Tras la vuelta del 10 había muchos rumores sobre que Juan Román Riquelme, el mejor jugador en la historia del club Boca Juniors, regresaría del retiro a petición de Diego Armando Maradona. Todos sabemos que Román no tiene ninguna relación con Maradona como aquí lo declaraba en Foxes por Radio, pero si Boca lo necesita, ahí estará. Porque como él lo dice, ama a Boca y sobre todo al hincha y no descartó salir del retiro. Hoy el hincha de Boca, hoy el hincha de Boca está contento. Está contento porque volvió el 10. Sí, volvió Juan Román Riquelme, o como le dicen sus amigos, volvió Román. Hoy usted que es hincha de Boca, disfrútenlo. Disfrútenlo porque el ídolo volvió. El ídolo en dos semanas se va a volver a poner la camiseta del CNI. Y en dos semanas, usted que tiene el carnet para ir a la cancha de Boca, lo va a volver a ver ponerse esa camiseta. Esa camiseta que es de... La camiseta número 10. Mame. Riquelme. Riquelme es un crack. Riquelme es un crack. ¿O no, Kai? Sí, Oscar. La verdad es que Riquelme es un crack. Y a pesar de que tiene 41 años ya, va a ayudar mucho a Boca, Schum. Mame. Lo que va a hacer la bombonera el día que Román la vuelve a pisa. O sea, estés pendiente muchachos a las próximas emisiones de 90 minutos. Le vamos a traer toda la información sobre Riquelme, sobre la vuelta de Román a la cancha de Oca. Y toda la información sobre Boca, Schum. Hasta la próxima. Chao. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Este es el primer capítulo de Liga Master con Boca Juniors. Vamos a tratar de resurgir a este... Bueno, de hacer que gane otra vez la Copa Libertadores este gran club. Y para eso traje nada más y nada menos de vuelta que a Juan Román Riquelme, uno de mis ídolos de la infancia. Junto a Ronaldinho y Cuauhtémoc Blanco. Yo creo que son los tres jugadores a los que yo más admiré cuando estaba chico. Y nada, así lo presentaba Boca Juniors tras su regreso. La bombonera es el interrogante, ¿no? Las banderas, la palabra. Hace un instante nada más el grito de la gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! a Boca Juniors porque el presupuesto normal de Boca era de 11 millones, entonces no alcanzaba para mucho. Y nada, aquí están viendo que estoy negociando nada más y nada menos con Agustín Marchesin, el portero ex de la América que ahora está en el Porto. Vamos a pagarle la cláusula de recesión al Porto que no es tan cara. Así que bueno, yo te recomiendo que compres este portero porque la verdad es muy bueno y puedes pagar una cláusula de recesión de 5 millones de euros me parece. Yo creo que para cualquier club es accesible. También vamos a ir por el defensa central de la América, Bruno Valdés. En mi opinión es un gran defensa. Me gusta muchísimo cómo juega, cómo mete el cuerpo, cómo base, cómo se barre, cómo recupera tantos balones y nunca da ni uno por perdido. Entonces vamos a traerlo a Boca Juniors para que sea un referente de la defensa de este club. Y nada amigos, entonces vamos con el siguiente partido. Es contra Rosario Central por la Supercopa de Argentina. Aquí están viendo los refuerzos. Bruno Valdés, Agustín Marchesin. Y empezaba el partido amigos, gran pase de Juan Román Riquelme para Zárate y después un disparo de Riquelme que pasaba bastante desviado. No entiendo por qué la Supercopa de Argentina se juega en el Monumental. Si se supone que River no prestaría su estadio para que Boca Juniors se coronase ahí, si en la vida real pasara esto. Pero bueno, creo que las Supercopas se juegan en Mar del Plata o algo así en Argentina, en donde se hacen los torneos de verano, pero bueno, esa es otra historia. Entonces regresamos al partido, la recuperamos con Guanchope Ávila y después ven la definición de Mauro Zárate picándosela al portero y haciendo un gran gol. Yo sé que Boca Juniors tiene buenos delanteros. A mí me gusta mucho Mauro Zárate, sinceramente. También Carlitos Tevez. El que no me gusta tanto es Ávila. Por eso voy a traer a una bomba, un fichaje bomba, un fichaje que Boca Juniors ha pretendido, pero que por falta de recursos económicos no lo ha podido traer. Ustedes más o menos me imagino que sabrán de quién estaré hablando. Se los traeré. Yo creo que en este siguiente capítulo ya lo podrán ver. Y bueno, el partido continuaba al minuto 35. Rosario central nos iba a empatar el partido. Agustín Malchacín salía muy bien, pero la definición del delantero de Rosario fue bastante buena. Nada que hacer para Agustín Malchacín a pesar del buen achique que hizo. Ya en la segunda parte ven a Juan Román Riquelme poniendo este pase para Almendra, pero no pudo controlar de una manera correcta. Y aquí están viendo a Riquelme otra vez con la 10, otra vez con la cinta de capitán y ven qué calidad tiene, cómo controla ese balón. Después sigue, mete el cuerpo. Es un jugadorazo Riquelme. Aquí ustedes pueden ver otro pase espectacular de este gran jugador. Ojalá nunca se hubiera retirado. Estos jugadores no deben retirarse nunca para mi opinión. Era un deleite verlo jugar. Y bueno, ahora solo nos queda tratar de recrearlo en el juego y ver sus videos y disfrutar de su magia en ellos. Ya en los tiempos extras vean nada más otro pase de Riquelme. Deja solo a Mauro Zárate. Sigue con la conducción, pero la definición fue al medio. El portero la controló sin problemas. Otra vez en tiempo extra, ya para terminarse. Vean a Almendra. Va a sacar un disparo muy, pero muy bueno. Ahí vi el portero un poco adelantado y lo quise clarear, pero pasó por encima de la portería. Ahí aquí estamos viendo a Agustín Malchacín con una de sus grandes cualidades, que es la de salir jugando. Pone unos pases espectaculares. Ustedes lo pudieran haber checado en el América o con la selección de Argentina. Unos pases realmente muy buenos. Y para el final aquí estamos viendo a Riquelme. El último disparo de Riquelme, amigos, salía desviado y nos íbamos a los penales contra Rosario Central. Iba a abrir para nosotros Juan Román Riquelme. Y vean lo que pasa, amigos. Vean nada más Riquelme fallando un penal. Empezaba con el pie izquierdo Román. Aquí estábamos expectantes. A ver si Marchesin iba a poder reatacarlo, pero el balón entraba por el medio de la portería. Un riflazo que sacó el jugador de Rosario Central. Vendría entonces Mauro Zárate para poner un gol a nuestro favor, pero también lo fallaba, amigos. Maradona empezando mal el proyecto. Íbamos a perder la Supercopa de Argentina porque Rosario Central nos iba a ganar en penales. Agustín Marchesin logró parar un penal, pero después falló en la tanda y pues el partido terminó con este penal fallado de Marchesin. Y Maradona no podía ganar su primer título. Y nada, amigos. Terminaba el partido. Voy a estar subiendo esta serie de Boca Juniors con el objetivo principal que es Riquelme y los fichajes en Boca Juniors. Ojalá que le den seguimiento a esta y a las otras series que tengo en el canal. Y nada, ya saben, sean buenas personas, sean felices y hasta el próximo video.